Para acoplar Roger 21 a Sonnet, primero retire la cubierta del portabaterías estándar. Asegúrese que el cierre de la carcasa del portabaterías está en posición vertical de desbloqueo. Si está en posición horizontal de bloqueo, desbloquéla con el destornillador de plástico. Después retirela y quite completamente la carcasa del portabaterías. Deslice la carcasa del portabaterías Roger 21 por encima de la batería. Use el destornillador de plástico para girar el cierre hacia la posición horizontal de bloqueo. Roger 21 puede acoplarse con una gama de micrófonos Roger en diferentes situaciones. Para más información, por favor consulte el manual de usuario del micrófono en particular.